¿Cómo evitar comer a deshoras? Enfermedades del intestino. Para muchos se está comenzando las vacaciones y con ello el descanso de la rutina. Sin embargo, es necesario que ciertas prácticas se mantengan, como por ejemplo en la alimentación. Por eso te agregamos algunos consejos para no comer a deshoras. Cuando comiences a notar hambre, bebe agua. La cantidad recomendada es de 2 litros al día, sobre todo cuando nos enfrentamos a altas temperaturas. A la hora de disfrutar de una colación o snack debemos asegurarnos de que lo que comemos es saludable, rico en vitaminas y de que no contiene demasiadas grasas y azúcares. La idea es que disfrutes de dos colaciones al día, una por la mañana y otra por la tarde. Estas serán de mucha ayuda para evitar caer en tentaciones calóricas. La hora de comer debe ser bien aprovechada. Cuando comemos con prisa, estresados o de pie, la comida no se asimila de la misma manera. Además, debemos elegir ingredientes que se digieran lentamente y evitar a toda costa la comida chatarra. Si quieres tener una vida saludable, adopta desde ahora buenos hábitos. Marcarán la diferencia en tu vida y en la de tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!